En suición, solo en un sueño, él es un poema que el poeta nunca escribió. En la eternidad los dos, tuvieron sus almas para la realidad, a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena, a esta triste canción de amor, en la eternidad los dos, tuvieron sus almas para la realidad, a esta triste canción de amor. ¡Qué bonito se oye como dice Mexicalía! ¡A esta triste canción de amor! ¡A esta triste canción de amor! ¡Viva esas palmas para mi maestro! ¡Hey! 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 ¡Fuera! ¡Huera! ¡Bravo! 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 Los dos unieron sus almas para la derrida a esta triste acción de amor. A esta triste acción de amor. No hay vuestras palmas en la banda mexicana. La última vez con huevos. La última vez con huevos.